Buenas noches señores, el domingo inició con una tragedia que nos ha conmovido y que todavía nos lacera el alma. Queremos solidarizarnos con la familia Acra, haya llegado si sabemos el sufrimiento que han pasado y que siguen pasando. Por eso vamos a hacer ese trabajo para tratar de evitar con mayor conciencia situaciones similares. Como saben ustedes, en la actualidad existe una amplia gama de químicos que se usan en actividades cotidianas como la agricultura y el control de plagas urbanas. Sin embargo, su uso por personal no capacitado y sin las medidas preventivas puede tener fatídicas, trágicas consecuencias, como ocurrió lamentablemente el pasado fin de semana, en un hecho que ha conmovido a la sociedad dominicana. La fumigación en un apartamento de una torre del sector Piantini ha puesto en evidencia toda una serie de debilidades respecto al acceso y manejo de estos químicos. Pero no es la primera vez que ocurre, como veremos a continuación y como todos sabemos. Habrá datos interesantes sobre esta tragedia, la situación que lo rodeó y quién está detrás de todo esto. Salen a relucir también cosas que uno comienza a investigar y nos puede dar la idea de qué perfil de las personas que están involucradas pues tienen. Ciertamente una tragedia que todavía sigue conmoviendo a todo el país. Y que lo único bueno que uno pueda sacar de todo esto es que ha servido de aviso para todos nosotros. Muchas cosas se olvidan, se pasan por alto, pero ante esta situación y como se ha desencadenado todo, pues ciertamente uno jamás va a volver a cometer ese grave error. Al menos eso uno espera. Veamos. Me quebró y me hizo revivir como si hubiera sido ayer lo de mi mamá. Y esa impotencia de, qué injusticia, cuántas vidas más, como yo lo puse en mi testimonio, o sea, ¿quién es el próximo? La reacción de nosotros fue ponernos a llorar inmediatamente. De hecho, no pudimos ni dormir. Lo que queríamos era la impotencia que sentíamos porque nosotros pensábamos que con el caso de nosotros ya eso no iba a volver a suceder. Estas personas afectadas por las fumigaciones irresponsables se refieren a la intoxicación que le quitó la vida a dos integrantes de la familia Acra Ruiz. La madre, Adela Ruiz León, de 33 años, y su bebé de apenas dos meses. Mientras el esposo, Luis José Acra González, está de alta y su hijo, de un año y tres meses, se mantiene con atenciones médicas en Estados Unidos. Lamentablemente, hay antecedentes de tragedias similares. En marzo del 2002, Emilio Crespo Papotico, quien fue diputado por el PRD de la provincia Valverde durante el periodo 1998-2002, se encontraba en su finca de arroz en el momento en que una avioneta que había contratado estaba fumigando los cultivos. La neblina que genera la aplicación de esos herbicidas, fundamentalmente porque las avionetas usan últimamente, mayormente un sistema que se llama Micronike, que pulveriza mucho, o sea, hace una neblina bien espesa del producto que tira con agua. No se protegió y no observó los protocolos que se deben cumplir. Luego de esa exposición, muere en la madrugada. Después le hicieron la autopsia, después de la muerte, y comprobaron que era prácticamente imposible que él no falleciera, porque tenía los pulmones muy necrosados, muy impactados por el producto. Diez años después, en el 2014, se dio a conocer otra tragedia similar. Yo creo mucho en Dios y creo que Dios permitió que ella pudiera despedirse de todas nosotras y dejar su testimonio, porque nos lo dijo todo lo que había pasado. Su madre, Nuri Balestra, esposa del embajador de Uruguay en el país desde 1997 hasta el 2003, y su amiga de infancia, la profesora Alicia de los Santos, ambas uruguayas, se encontraban en el país y vacacionaban en su apartamento de Guababerry, Juandolio, cuando en la segunda noche de la estadía ambas empiezan a vomitar. Ella me contó que como a la... no sé, en un momento, de tanto ir al baño y vomitar, se desmayó abrazada al inodoro. Se despierta del desmayo, empieza a llamar a su amiga, Alicia. Como no le contestaba, mi mamá se va, como puede, gateando, a ver si la veía. Y la ve frente a la nevera desmayada. Narra cómo ella logró llegar a la puerta y pedir ayuda. Una doctora que se encontraba en la zona le da los primeros auxilios, pero para la amiga de su madre, lamentablemente, ya había sido demasiado tarde. Murió. Fui corriendo donde mi mamá, la cambié y la trajimos, la bajamos. Cuatro personas me ayudaron a bajarla porque ella no podía caminar. Al llegar al centro médico, estaba consciente, pero seguía vomitando. Establece que inicialmente los médicos tenían la hipótesis de una intoxicación por ingesta, hasta que su hermana la llama y le da una información que aclara los hechos, relacionada con el gato de la amiga de la madre, que se encontraba en el apartamento vivo. Cuando me avisan que el gato muere, yo se lo digo al médico, le dije, el gato murió. Y él me dijo, pa, esto no es ingesta. Ahí confirman que el vecino del apartamento de abajo había mandado a fumigar sin avisar a nadie. Nosotros no sabíamos que se había fumigado hasta ese momento. Bueno, nada, pasa, mi mamá empieza a convulsionar, a mí me sacan de la emergencia, logra salir de ese primer infarto y la llevan a cuidado intensivo. Bueno, y ahí falleció, ahí falleció. Lamentablemente, los responsables no tuvieron las consecuencias legales, amparados en unos hechos que le beneficiaron. Según una fuente, extrañamente el gato que podía servir de evidencia fue desechado, sin haberle realizado los análisis. Y en el acta de defunción, las causas de muerte fueron infarto, sin mencionar la intoxicación. Y aparte de eso, los familiares no tomaron acciones legales. Yo le dije, bueno, Dios, está en tus manos. Y yo sé que tú vas a hacer justicia. Tú sos el que va a dejar en claro que la muerte de mi mamá no fue en vano. Incluso este caso de intoxicación jugó un rol fundamental para que a los pocos meses después, en enero del 2015, los esposos Joana Guzmán y Yacer Marmol Lara lograran salvar la vida, ya que el diagnóstico de la intoxicación puede ser un tanto complicado dada la generalidad de los síntomas. Náusea, vómito, mareo, dolor abdominal, diarrea, son síntomas constitucionales que son muy vagos. Los esposos fueron atendidos en el mismo centro y los médicos mantenían presente el triste caso de Nuri Balestra y de Alicia de los Santos, por lo que le dicen esto. Tuvimos un caso así hace dos años, entonces necesitamos que tú subas o bajes porque en uno de los dos apartamentos fumigaron. Efectivamente, cuando él corre por las escaleras, él ve una de las casas completamente selladas, la de arriba. En una casualidad espantosa, este apartamento fumigado estaba en el nivel noveno y las consecuencias las sufrió el octavo nivel, donde residían mediante las tuberías del aire acondicionado. Se repitió la historia. Las personas que se mudaban ahí contrataron un arquitecto, que fue quien subcontrató a su vez una persona, porque no era una empresa. La que había subcontratado fue una persona que tenía conocimiento básico sobre cómo acabar con el comején y la termita. La primera señal de alerta que sintieron en su apartamento fue el olor. Mi esposo sintió un olor como a comida, como a ajo fuerte. Ventiló la casa y nos acostamos a dormir. Entonces, al otro día, yo sí me levanté muy mal, vomitando. Me sentía muy mal, y él también. Yo no me sentía, por ejemplo, a un lado de la cara. Joana sentía calambres en las manos y en los pies. Y como era temprano, en la mañana, entonces yo lo que hice fue que me cambié para irme a trabajar, porque tenía que ir a trabajar, a hacer una presentación ese día. Yo tenía la presentación y no quería faltar. Yo me quedé en la casa, con el aire cerrado, o sea, todo cerrado, con el aire encendido. Entonces, ya a mitad de la mañana que él sale de la presentación, él me llama y me dice, Joana, ¿cómo tú te sientes? Yo le dije, me siento peor. No me siento las piernas y estoy vomitando verde. Ante esta situación, se trasladaron al centro médico, cuyos especialistas consultaron al centro de intoxicaciones en Atlanta, Estados Unidos. Ahí nos esperaron un equipo de emergencia, porque ya se habían comunicado con el CDC, que era quien ponía los lineamientos en ese momento de qué se iba a hacer. O sea, gracias a Dios, ellos estaban entrenados en qué ellos tenían que hacer cuando nosotros llegamos. Y es que pese a que en el 2014, Salud Pública había hecho la guía de diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones agudas por plaguicidas, en colaboración con la FAO y la OMS, donde se establecían las pautas para el manejo clínico, este protocolo no ha sido ampliamente difundido ni aplicado. En el caso del matrimonio Mármol Guzmán, duraron unos seis días en cuidados intensivos. La probabilidad de vida de Joana era de un 30%. La mía eran mayores porque yo salí, pero el diagnóstico de Joana era mal, 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 mal. Al punto de que tras recibir el alta médica, continuaron recibiendo tratamiento para poder realizar las más fundamentales y básicas acciones. O sea, para mí manejar y caminar era algo totalmente extremo. Entonces pasé seis meses para que me enseñaran de nuevo a respirar, a volver a hacer una vida normal. Lamentablemente, quienes no podrán tener una vida normal a partir de ahora es la familia Acra Ruiz. El viernes, 19 de enero, como todos saben, sería el día que lo cambiaría todo. Ese día, los esposos empezaron a sentirse mal y sospecharon que se trataba de una intoxicación por Suchi, por lo que acuden al médico, pero reciben el alta el mismo día, volviendo con sus dos hijos al centro de la contaminación, el apartamento 801 de la Torre da Silva 3, donde residen. Al día siguiente, el sábado 20, continúan sintiéndose mal, incluyendo los bebés, por lo que consultan al pediatra los síntomas de ellos. Este recomienda urgentemente salir a un centro médico. Según esta versión, cuando salían de la casa, ocurre la primera pérdida irreparable de la familia, pues la bebé de dos meses fallece en los brazos de su abuela, convirtiéndose la más pequeña del hogar en la primera víctima. Mientras, los demás tres miembros son ingresados de emergencia en cuidados intensivos, pero lamentablemente en la madrugada del 21 de enero fallece Adela Ruiz de León. Mientras su esposo, José Luis Acra González, y su otro bebé, seguían ingresados. Hasta ese momento, la única información que se tenía era que la causa había sido intoxicación por una fumigación en el apartamento 901, ubicado justo arriba en la casa de los afectados. Y comenzaron las especulaciones de si había sido la inquilina Andrea Pimentel o la propietaria a la que habían contratado la fumigación. Hasta que a través de N Digital se aclaró que la propietaria del apartamento, Karina Bausan, fue quien contrató los servicios de fumigación, según el expediente del Ministerio Público, de manera negligente, imprudente e inobservando las normas de seguridad. contacta a Georges Thévenet, un artista francés que hace esculturas y muebles con madera reciclable, que reside en el país desde 1987. Su trabajo es muy lejano a la fumigación, sobre todo con la sustancia empleada fosfina, fósforo de aluminio, la misma sustancia que afectaron los casos anteriores. Es un insecticida que es utilizado a nivel industrial. Entonces este producto lo que es, se viene en forma de pastillas generalmente, y son grises y son recubiertas por una capa brillosita. Se utiliza para la eliminación de plagas en granos almacenados, como habichuelas, arroz, maíz y tabaco, pero no para uso urbano. Aquellos productos que están destinados para el sector urbano, tienen un grado mucho menor que un insecticida agrícola. Tienen una alta toxicidad. Básicamente la sal reacciona con el agua atmosférica o con otra fuente de agua, y produce fosfina. La fosfina de por sí es altamente flamable y tóxica, y produce mucho daño. A tal punto que tiene banda roja, lo que significa que es extremadamente peligroso, por lo que su uso solo es permitido en teoría por aplicadores certificados. De acuerdo al Ministerio Público, Karina Baussan, además de contratar al francés a quien le pagó la suma de 300 dólares, coordinó la fumigación. Ella envió al técnico a que hiciera el levantamiento, y este le dijera si podía resolver el tema, y cuál sería la tarifa. Le presentó su tarifa, y ella inmediatamente le preguntó cuál sería la vía de pago, le envió su número de cuenta. La inquilina se va de la ciudad con su hijo recién nacido. El francés regresa a las 4 de la tarde. Es recibido en el lobby por el recesionista, Emanuel Tolentino Villare, quien facilita el acceso, y según el acta de entrevista del Ministerio Público, desconocía que se haría una fumigación. Ella explica, Cuando van a hacer un trabajo, siempre se comunican con el administrador, y él, a su vez, me notifica que van a realizar cualquier cosa. Y también a los propietarios, que tienen un grupo de WhatsApp. Precisa que no le vio ningún equipo de fumigación, solo una mochila negra. El francés inició la fumigación colocando unas 480 cápsulas de fosfina de la marca Kipos, comprada por 2,425 pesos, en la empresa importadora Veterinarias y Agrícolas SRL, registrada en el 2015 por Edgar Orlando Vázquez Pérez. Cabe destacar que, según las recomendaciones del uso del químico, la dosis debe ser una tableta por metro cúbico, por lo que en el apartamento de una área construida de 339 metros cuadrados bastaba con solo 100 tabletas. Pronto tú lo sacas de su contenedor y entra en contacto con la atmósfera o entra en contacto con la más ligera humedad. Él empieza ya a trabajar. En cuestión de 24 horas, ya él empieza a abrirse, vamos a decir, y a volverse más o menos un polvillo y empieza a gasificar. ¿Qué pasa? Que como gas, esto se va expandiendo. En esta foto del interior del apartamento se puede ver la forma indiscriminada en que lanzaron las pastillas. De hecho, un especialista en fumigación que estuvo en la escena reveló que no había comején ni termitas en el inmueble y que utilizaron insecticidas en lugares donde ni siquiera había madera. Todo esto se hizo, de acuerdo al Ministerio Público, sin notificar a los residentes, violando el reglamento técnico ambiental para el manejo de los plaguicidas, pues el producto usado es altamente tóxico debido a que no tiene antídoto y a su dosis letal. En toxicología tenemos lo que se llama la dosis letal 50, que es básicamente la dosis de un tóxico que mata 50% de los sujetos expuestos. La dosis letal 50 se asocia mucho más a corporal. Explica que a eso se debe que el tiempo que tarda una persona en experimentar los síntomas depende de su masa corporal. Tal vez eso nos dé la explicación por qué el bebé de dos meses es el primero de la familia Agra Ruiz en fallecer. Este lunes, el Ministerio Público arrestó al francés que realizó la fumigación. Se está acusando de 319, homicidio involuntario y la ley de medio ambiente, además la ley de salud. Se podría enfrentar a una pena máxima de solo dos años en prisión. Pero, ¿qué responsabilidad tendría la propietaria del apartamento? Su abogado establece que ninguna porque la contratación se hizo a una empresa y no a un particular. La empresa Out Gallery Projects, que es la empresa que nuestra representada contrata y que es representada justamente por el señor George. Pero, ¿qué sucede? Es una empresa equivocada, ya que, de acuerdo al registro mercantil, esta empresa está constituida en 2017 y tiene como socios a Maribel Galvez Robles, quien trabaja como cajera en Cope Maimón, y a Dili Hernández Guerrero, mientras el francés se desempeña como gerente. El objeto social, señores, es la venta y exhibición de arte, pero no servicios de fumigación. Si esa persona no tenía o tenía o no permiso para realizar ese trabajo, compromete directamente la responsabilidad exclusiva del dueño y representante de la empresa, no de nuestra representada.